Quieren hacer que los maten, así aseguraron familiares de los polichacados Fred Mavares y Regi Andrade, quienes están detenidos en la cárcel 26 de julio y cuentan desde hace más de dos años y un mes con boleta de excarcelación que no ha sido cumplida. Indicaron que estos están detenidos en una cárcel común y rodeados con incluso presos que ellos mismos detuvieron. Yo quiero ver a mi hijo, yo quiero ver a mi hijo en mi casa, no preso allá porque él no es un delincuente, el servidor público, tantos años trabajando en la alcaldía de Chacao y estudiado y un profesional completo para que esté en una cárcel, él no ha cometido nada, lo quieren tener allá, no sé cuál es la razón, qué más están esperando, dónde están los derechos humanos que tanto se llenan la boca de los derechos humanos, los derechos humanos, dónde están. Psicológicamente están muy afectados, se preguntan lo mismo que todos, cuándo van a ejecutar nuestra boleta de excarcelación, los han castigado, los han puesto a dormir en el piso, los han tratado como unos delincuentes, no se les olvide que esa es una cárcel de presos comunes, donde allí hay presos que ellos han mandado presos, o sea, qué ironía, ¿no? Entonces corren peligro de muerte. Por su parte, la abogada del caso denunció que el tribunal no ha dado respuesta, toda vez que han solicitado en varias oportunidades que ratifiquen la medida de excarcelación y que garanticen que sea cumplida por las autoridades del penal. Mientras tanto, Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López y defensora de derechos humanos, aseguró que es el mismo trato el que reciben los familiares de los polichacaos que el que reciben los familiares del resto de los presos políticos. Denunció, esto viola sus derechos humanos. Los tribunales de la República lamentablemente se están haciendo cómplices de violaciones graves de derechos humanos. Estas violaciones no prescriben. Todo aquel que esté incurso en ellas será perseguido por la justicia en el momento que sea. Es un trato parecido, muy parecido al de todos los familiares de los presos políticos. Es un patrón que se repite, es decir, el régimen trata por igual al preso político y a su familia. Y este patrón es violador de nuestros derechos humanos. Este patrón viola sistemáticamente los derechos humanos de los presos políticos y de su familia. Y por eso no podemos parar. Y por eso estamos aquí con los familiares de los polichacaos exigiendo la libertad plena de dos servidores públicos. La defensa del caso indicó que han acudido a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para exigir que se haga cumplir la medida de excarcelación. Asimismo, indicaron que solicitaron a la Cruz Roja y a la Iglesia Venezolana que interceda para que se respeten los derechos fundamentales de los detenidos. Desde Caracas, Venezuela, para la Agencia de Noticias Beneprés, Luis Alejandro Laya.